Y todo es por la culpa de tu mamá Que se puse en planes Que no quiere que te pongas mis iniciales Tengo mucha sal que tomar me sale Y todo es por la culpa de tu vieja Que los bochinches lo afectan Y no quiere que yo te vea Todo es por la culpa de tu mamá Que se puse en planes Que no quiere que te pongas mis iniciales Tengo mucha sal que tomar me sale Y todo es por la culpa de tu vieja Que los bochinches lo afectan Y no quiere que yo te vea Tienes que entender Que tu bebé ya no es una chiquilla Ya no estamos chiquitos ni mantequilla Déjala que fluya, déjala que siga Pregúntale a tu hija si se toma la pastilla Tu mamá aquí tiene que entender Y dejarse de vaina Dime tu que lo que Entre tu y yo no se puede meter Pero ahora no la quemo Yo siempre la cito fiel Soy su bebé Y yo siempre me la someto Y cuando tu no estas yo siempre se lo meto Acabo eso yo me la haga de inquieto No soy un chata pero yo tengo experiencia en el pecho Tu vieja, tu vieja Que no quiere que yo te vea Me la tienes sofocada Como tu no tienes idea Tu vieja, tu vieja Que no quiere que yo te vea Me la tienes sofocada Como tu no tienes idea Ella no me quiere con goti Si tu no me quieres pues yo si Dice que yo soy un mal poti Y todo es por la culpa de tu mamá Que se puse en planes Que no quiere que te pongas mis iniciales Tengo mucha sal que tomar me sale Todo es por la culpa de tu vieja Que los bochinches lo afectan Y no quiere que yo te vea Todo es por la culpa de tu mamá Que se puse en planes Que no quiere que te pongas mis iniciales Tengo mucha sal que tomar me sale Todo es por la culpa de tu vieja Que los bochinches lo afectan Y no quiere que yo te vea Tu papá esta cool pero tu mamá la daña El despecho casi me acompaña De lunes a viernes tu hija me extraña Sabado y domingo tu quieres venir a meter cizaña Ella cree que tu no sabes lo que ella te sabe A tu fondo apurado quítale tu clave No se pero a veces sospecho Que quiere dañar mi relación Y por eso yo Que no creo en sus falsos consejos Y cree que soy un terri Nuestro amor es mas grande con Meletón y Erdi Chape la loco El pertene que a la niña fluye loco Pero que es locura Es locura chico Eh, 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 eh Yo soy Kimo Terasi El Jofu, el Jevi El 10 de la cancha Yeah, mami Es Tony Montana Mami Yo el marroquí Yo pululu El 10 de la cancha Que se muen los wallets Vuelta el yeyo Ey Ya para que la oscura chichi Jejeje Jejeje Ya para que la oscura chichi Ya para que la oscura chichi Ya para que la oscura chichi